Hemos tomado conocimiento de la resolución del Ministerio de Educación de la provincia, que es la resolución 235, que establece que a partir del 1 de marzo del 2013, un viejo anhelo de los vecinos de 30 de agosto, se ha hecho realidad que es que el Colegio Santa Rosa de Lima pasó a ser exclusivamente al área oficial. Así que creemos que es algo que viene trabajando desde hace muchísimo tiempo, él y Coronel, las inspectoras, y que si bien estaba el compromiso de la Ministra de Educación, estaba el compromiso de los funcionarios de Educación, y se estaba ya, tenía a cargo todo lo que sea los gastos del colegio, existe ya la resolución del Ministerio de Educación que establece que el Instituto Santa Rosa de Lima pasó al área oficial, y esto también demuestra que cuando se quiere, se puede, y con el esfuerzo de las autoridades de educación hemos llegado a un buen fin en este tema. Y la materialización ya es inminente, porque ya conocemos la resolución. Claro, ¿a partir del 1 de marzo? O sea, es retroactivo el 1 de marzo, y empezamos a trabajar la semana próxima en todo lo que es la organización, digamos, de cierre, porque se produce una transferencia con un cierre simultáneo, y bueno, eso genera un cierre de gestión y un inicio de otra, pero es inminente. ¿Los chicos cambian de edificio, de colegio o no? No, 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 el edificio es el mismo, porque ese fue un acuerdo, así que bueno, es una hermosa noticia que necesitaba la comunidad de 30 de agosto, porque esta escuela, por sus características, no podía seguir sosteniéndose como escuela de gestión privada. Es educación pública con dos gestiones, gestión pública y gestión estatal, así que ahora con la coordinación de las autoridades de gestión estatal va a tener un funcionamiento que en lo educativo no va a variar en sí, por ahí en lo administrativo y en todos esos tipos de trámites. Se lo constituye como unidad pedagógica junto con la escuela de educación secundaria número 7. Cada institución, ahora vas a hacer unidad pedagógica una sola, pero va a ser gradual y paulatinamente, educativamente va a ser cada cual en el edificio que la secundaria 7 todavía no tiene el propio, y administrativamente juntaremos los cargos para ir de a poco incorporando lo pedagógico como conducción compartida. La secundaria 7 tiene un director y la gestión privada un director y un secretario. A nivel conducción se unen los dos directores y el secretario y comienzan a trabajar y el plantel docente de Santa Rosa de Lima pasa a la gestión estatal tal cual está en cuanto a cantidad de cargos y en cuanto al rol de cada cargo. El edificio está en la unidad ejecutora provincial para la concreción y para la licitación de la escuela 8, que va a ser la nueva escuela, y ahí sí se va a unificar en un solo edificio el Instituto Santa Rosa de Lima y la escuela 7. La unidad ejecutora provincial, que son fondos que se gestionan a través de nación y que vienen de organismos internacionales, que la plata está y ya está listo, el municipio dio el terreno, no es el terreno de las medidas que ellos querían, es distintas medidas, así que necesitó un proyecto especial que ya está aprobado y ya está financiado. Lo que falta ahora es la apertura de la licitación para ver quién se presenta a construirlo.